Bienvenidos a tu canal El Nuevo El Salvador, muchas gracias a todas esas personas que siempre están apoyando mi canal con sus likes y suscripciones, de verdad me ayudan bastante. Muchas, muchas gracias a todos, de verdad. Vamos a comenzar, señores, con el video de hoy. Y es que ya al parecer Mario Durán, alcalde de San Salvador, ha tomado la decisión terrible para los bailarines y para mucha gente que pues le gustaba que hubiesen estos bailes ahí. Y saludos a Félix Cortés hasta Inglaterra, a Ricardo Figueroa, a María, a María Delgado, saludos hasta Génova o Génova, Italia. Wow. Súper lejos. Feliz martes, dice Luis. ¿Cómo andamos, Luis? Bueno, yo había subido un video sin saber a mi otro canal, a ese que casi no apoyan, pero lo había subido sobre la situación de los bailarines. ¿Vean? En la Plaza de Libertad, acá está. Lo había subido hoy, temprano, sin saber que hoy iba a dar la solución Mario Durán. Lo subí hace una hora, más o menos, que está al aire. No, no sé, yo creo que no lo han visto, pero ya Mario Durán tomó la decisión. Sí, lo vi, dice Luis. Gracias, Luisito. Dice Mario Durán, luego de un largo proceso de diálogo y de incontables intentos por regular la situación en la Plaza de Libertad, que eso es cierto, ¿verdad? Bastantes oportunidades se les dio, se les puso regularidades y al parecer seguían con los problemas, ¿verdad? Nos hemos visto en la necesidad de tomar medidas drásticas luego de comportamientos reincidentes correctamente. O sea, se les decía y se les decía y pues volvían a caer. Gracias, Gladys. Gracias, very good. Se lo estaba viendo. Gracias, very good. Gracias, gracias. De ahí dice de actos inmorales y desórdenes por parte de algunas personas que hacen uso de ese espacio. A partir de la semana pasada hemos restringido las acciones indebidas de estas personas. Y desde hoy suspendemos todo tipo de actividades de esta naturaleza hasta nuevo aviso. O sea, que no le estén preguntando porque hoy están suspendidos hasta que él dé otro aviso. Para mí eso muy bien. El alcalde tenía que solucionar este problema. Quiero reiterar que el centro histórico es y seguirá siendo epicentro del arte y cultura. Es que al final es cierto. El centro histórico de arte y cultura, ¿verdad? En el Salvador y seguiremos apoyando todas las expresiones de arte en los espacios públicos. Lo que no permitiremos es que se corrompa tranquilidad de las familias salvadoreñas por el accionar de unos pocos. El corazón del Salvador los espera a todos para que disfruten en paz y en tranquilidad. Y aquí pueden ver con las fotos de la Plaza de la Plaza de Libertad como, pues, ese era el deseo que estuviera tranquilo, ¿verdad? No con problemas. La pueden ver. No más Yahaira. No más peleas. Y es que Alex Carvalho dice, papi, pura vida, Neto, gracias, Alex. es que fíjense que vaya fíjense que cuando fue el 5 a allá y lo agarraron entre todos los hasta miedo yo les decía en mi video de hoy en la mañana ahí en este canal que yo voy a ir para mayo o junio a El Salvador y a mi me da un poco miedo ir y que me vieran oh ese es Youtube también ha dicho cosas y me agarraran ahí pues o sea uno no sabe pero bueno después de que le están echando la culpa a él aquí de que es Youtuber y que por eso él les quieren quitar los bailes fíjense que al día siguiente va a los días siguientes después de eso que le echa la culpa a otro miren lo que va a hacer esta señora miren pasan dos o tres días escuchen después de eso y aquí la vuelven a grabar queriéndose meter en problemas nuevamente miren déjale andar hablando mierda aquí le he pedido a ella que me grabe para que todo quede bien déjale andar hablando mierda si tenés pruebas que yo perdié debería vos y a tu amante demostrala porque tu marido lo tenías en la cárcel anciano oye va imagínense nosotros como turista llegamos a la plaza a mí que me interesa que el marido de ella esté en la cárcel el viejito dice anciano y que a una doña blanquita le robó mil dólares para irse al de Cameron con el que está grabando a la par nosotros que nos interesa si un turista llega y a bailar a pasársela bien no nos interesa la vida de la señora eso es lo que yo decía en el video que muchos no han visto en mi otro canal ok si lo quieren ver completo lo pueden ver allá la señora que está aquí para nada eso señores suscriptores si ustedes la quieren conocer cómprenla para que vean cómo es esta fichita aquí cómprenla qué miedo de señora así que por eso yo le pedí a Guadalupe a lo que me hiciera a favor de grabar para que todo lo quede bien y te queda prohibido a vos que me grabé y que tú vas a video a mí porque si no te voy a te voy a sellar el canal así te lo estoy bien ¿sabes qué? me da risa me da bastante risa no sé si se han fijado que en las películas antiguas pasaba un problema en un bar o en un restaurante donde están bailando y pasaba un golpe o se peleaban ¿y qué hacía la gente? seguían con la música y seguían con la música pues aquí aquí pasó y don Julio ahí atrás con todo bailando y don Pedro aquí solo echándose así ¿qué va a pasar? ahí va va a haber golpes o no pero esta señora sí tiene cara enojada sí está muy enojada porque yo le he pedido a ellos que lo hagan por asumir te demanto te demanto te demanto yo no te lo estoy tirando con mi cara y lo asumir te demanto vieron al niño que está ahí vieron al niño miren miren al niño miren al niño miren aquí hay un niño miren anda creo que ha de ser turista porque anda con la camisa de Naid miren el niño hasta él vio el problema y se está como escondiéndome miren le dio miedo al niño no hombre qué barbaridad esta gente vulgar porque hay niños ahí que tienen que estar viendo estas cosas es una gente que lejos de que la cancelen deberían de estar presa por vulgares y que no me había fijado en este video que estoy aquí haciendo en la mañana no me había fijado ni me había percatado que aquí hay un niño que se asusta y eso sí indigna hombre de verdad miren o sea se pasan pues se pasan y después vienen y le quieren echar la culpa al 5 o a cualquier youtuber dicen o a todos los que suben videos mostrando cuando las acciones las cometen ellos gracias se acaban de llegar no olvides dejar tu like por favor me ayuda bastante si quieren ver este video completo y mi reacción a esto vayan a mi otro canal que ahí está ahí lo pueden ver yo aquí daba una solución porque aquí si hay alguien que sale perdiendo y que de verdad no molestan para mí los del combo yo había dado una solución que decía dejen a los del combo tocar que los turistas les den su propina por poner música y si los turistas quieren bailar pues que bailen solos o que bailen con la gente que andan pero que no permitan a los bailarines estar ahí que ahí esté la policía y que no vean a ningún bailarín cobrando ni haciendo negocio simple estas personas no deben de bailar ahí y dejar a los combos porque pobreza la gente del combo que toca y ellos si pues hacían lo correcto que son músicos pero bueno ya el el alcalde tomó la decisión quizás quiso evitarse problemas de decir si los meto van a estar llegando y nunca se van a acabar vamos a tener problemas de estarlo sacando porque esta gente va a estar llegando entonces quizás se quiso evitar todo ese problema vamos señores habíamos más de 100 personas acá y no tenemos pero ni la mitad de esos likes nombre gracias a todos los que se suscriben de verdad gracias de verdad por su ayuda vamos a ver ustedes que opinen gracias a elba a elsa por llegar the last ghost hunter dice ya dejé mi like gracias muchas gracias ricardo figuera dice deben poner orden a esos ya se me fue ya se me fue ana green dice es disgustante ver ese cochinero que hacen es una vergüenza cecilia camo el presidente debe dar orden que quiten todos esos bailes ya pues ya estuvo ya se tomó la decisión acá está el tweet de mario durán que dice no se lo voy a leer todo nuevamente se lo voy a leer desde hoy suspendemos todo tipo de actividades de esa naturaleza hasta el nuevo aviso punto o sea ya no más lo acaba de tuitear hoy ya no más ya no pueden seguir con esas cosas saludos para sonia mi like dice jose hernández neto por eso es imposible al que le gusta mover el cuchumbo de solo escuchar música y empieza a mover le dice si vaya por ejemplo yo digo porque yo he ido a lugares también que hay música no hay bailarines cobrando y lo que hace la gente es empezar a bailar solos o con la mamá o con el tío o con el esposo ¿verdad? más no permitirle a ellos ¿verdad? pero no ya estuvo la decisión se tomó que ni combo ni bailarines lo cual a mí también se me hace muy bien ¿verdad? de las contras dice bellas princesas Elsa y Gladys Manuel Pérez dice saludos desde Las Vegas Nevada saludos dice sería bonito que cada día de la semana tocaran diferentes grupos y géneros musicales un jazz otro día música rock etc muy buena idea de Luis también habíamos dicho eso la otra vez que le dieran oportunidad a jóvenes talentos que están creando sus propias bandas y comienzan ¿verdad? que sea un lugar donde se podrían dar a conocer que se llenara un listado de bandas y fueran pasando por turnos gracias a los que acaban de entrar no olviden dejar su like que me ayuda bastante dice lo mejor es que esa gente ya no la dejen estar ahí jamás son demasiado vulgar perfecto César Hernández bienvenido dice Elsa los combos son afectados y la mayoría de youtubers que iban a grabar contenido sí pero dicen por ahí que los youtubers grababan solamente cuando se peleaban hay que aprender a generar contenido donde no hay controversias a mí por eso casi no yo no a veces no no tengo mucha vista porque no me gusta andar tirando mucha controversia pero así es ¿verdad? es lo que hay no me voy a a si se pelean bueno qué bueno pero no voy a ir yo solo a buscar eso porque entonces no estamos mostrando lo bonito que es la el parque pues dice saludos Don Neto buenas noches buenas buenas tardes feliz martes bendiciones que Dios lo bendiga a usted también hermano de Dilsson gracias por llegar yo se dice el otro canal se llama Mr. Gaming Tech síganos para ver videos si quieren ver la video reacción de este video que hice está en mi otro canal Mr. Gaming Tech ahí lo hice lo que hice de verdad a nadie le importa la vida privada de las bailarinas algunos youtubers incitaban para la bronca así no es bueno bueno ¿cómo incitaban? de manera que le decían de ese de ese pegue pegue bueno que si se hacía así si estaba feo dice de las contas saluditos amigos gracias a Gladys por estar acá son una de verdad y después diciendo no es la culpa a los youtubers o a los que graban porque a mí también me pueden estar dando pero no me voy a dar a esa no me voy a prestar a estar haciendo semejantes cosas de vulgaridad enfrente de toda la gente y mucho menos de los niños así que por aquí había gente que daba su opinión una oportunidad y yo creo que es mejor que vengan así la gente se viene a a distraer y a pasarla bien pues verdad yo por lo menos salgo de vender y me vengo a sentar y para mí pues me distrae bien bonito ahora pues se siente bien triste se siente triste es que la gente le gustaba y yo créame a mí me hubiese encantado que sigan ahí pero siguiendo las reglas no vulgaridades no pleitos no de este tipo de cosas verdad porque yo en este video que hice la reacción digo hoy fue un empujón hoy fue que te pego pero los problemas escalan y el día de mañana ya va a llevar alguien quizás una arma y y por pelearse entre ellos vienen y golpean a otra persona a un turista imagínate que problema que que saliera herido un turista no hombre no o sea o ellos mismos también todos somos humanos o sea es mejor detenerlos neto los youtubers de youtubers sangre sangre o sea que ponían sangre sangre claro incitaban a eso pero tampoco eso es como una excusa para decir me voy a dejar como dicen en el buen salvaje me voy a dejar dar paja o sea porque me gritan sangre voy a ir a hacerlo los únicos culpables aquí son ellos mismos también así a verba pongámoslo de esta manera ellos dicen que generan dinero y que es dinero que se lleva bueno por acá mire yo lo voy a poner triste señora por no sé si él es músico o no pero dice yo estoy de acuerdo porque imagínense que pongan al combo en estos momentos que están castigados los bailarines que ya están acá la cuestión es esta está muy estricto y como aquí también hay mucho relajo también por eso ellos están haciendo esa ordenanza aquí tiene que sacar la gente que está relaja que hace relajo es malo porque de aquí llevan el sustento diario para su casa vaya él menciona que sacaron solo a la gente relaja que es malo porque la gente aquí lleva el sustento diario para la casa vaya pongamos de que estas personas que hacen los desordos llevan el sustento diario para su casa es un trabajo estamos de acuerdo porque si tú vas a algún lugar y de ahí sacas para comer es un trabajo entonces si tú en tu trabajo no haces las cosas bien y no respetas tu lugar de trabajo te van a despedir que es lo que ha sucedido aquí Mario Duran los acaba de despedir y le dijo ya no más no más bailarines fácil y sencillo fue así no más bailarines ustedes están despedidos con lo agravante aquí que yo quisiera creer que tal vez han de ser unos siete los bochincheros y tal vez las otras no no son así y por por ellos pagaron todo pero no respetaron su trabajo yo trabajo en el Wendy's trabajo en el McDonald's y llego a pelear me van a despedir pues o sea llego a interrumpir la paz peor en estos lugares que la gente llega a divertirse no a escuchar problemas entre ellos la gente llega a olvidarse de los problemas no a escuchar problemas de que vos bailas aquí que yo bailo allá que te fuiste al de Cameron con otro o sea no que llegue el 5 y le dicen que que deje de subir videos de ellos que no sé qué no o sea la gente llega ahí a disfrutar que lástima ese alcalde comienza a tomar medidas con el hígado yo no digo que esté mal la decisión para mí pues está bien si es la decisión que él tomó él sabe por qué lo hace y por lo menos yo hubiera dicho que había dejado el combo pero es que también ya se les dio bastantes oportunidades también se les dio bastantes oportunidades y no no quisieron aprender lastimosamente nos toca generalizar porque me imagino que va a haber gente que no lo hace pero bueno ni modo ya estuvo ya la decisión está tomada es muy la decisión al final es para la para la paz y la tranquilidad dura sí pero a veces hay que tomar decisiones duras dedito arriba para todos dejando su like dice Gladys gracias a Pedro Gómez por llegar gracias Elsa dice Braulio Yahaira era una estrella alguien digno de imitar no digo siento siento que esa decisión fue pensando en los turistas que quieren ver una buena imagen fíjense que la decisión fue principalmente por los turistas y dos es que puede salir alguien golpeado un día y fuerte puede haber un problema grande ahora yo como nunca he ido a la Plaza de Libertad a ver esto no sé cómo es la cosa pero si es la mayoría está bien si solo era una minoría tal vez era solo sacar a la minoría pero como les digo no estoy en contra de la decisión que tomó porque lleva paz tal vez les pueden conseguir un trabajo en otro lado en Barcelona todos los artistas callejeros tienen asignado un lugar por el ayuntamiento dependiendo de la actividad y de la calidad del artista tiene que tener ah si es cierto acá también en Santa Mónica aquí en Santa Mónica también tienen un carnet porque aquí hay una calle donde están las compras en el Promere y tienen carnet es cierto y les dan días les dan días para estar es cierto ayer tenían junta con el alcalde sí pero ahora puesto esto Mario Duran mire hoy lo puso hoy a las 11 23 hoy qué fecha es hoy 19 de marzo mire hoy 19 de marzo después de la junta o sea que me imagino que André había llegado a la junta y si fue esta señora si fue esta señora qué miedo de señora si fue ella ya estuvo que si ella fue representada a los bailarines ya estuvo que esta fue la decisión porque esto había sido después de la reunión dice luego de un largo proceso de diálogo y de incontables intentos por regular la situación en la Plaza Libertad nos hemos visto en la necesidad de tomar medidas drásticas luego de comportamientos reincidentes de actos inmorales y desórdenes por parte de algunas personas que hacen uso de ese espacio a partir de la semana pasada hemos restringido las acciones indebidas de estas personas y desde hoy suspendemos todo tipo de actividades de esta naturaleza hasta el nuevo aviso quiero reiterar que el centro histórico de San Salvador es y seguirá siendo el epicentro de arte y cultura en el Salvador perdón y seguiremos apoyando todas las expresiones de arte en los espacios públicos lo que no permitiremos es que se corrompa la tranquilidad de la familia salvodeña por el accionar de unos pocos el corazón del Salvador los espera a todos para que disfruten en paz y tranquilidad o sea esto fue después de la reunión creo entender porque dijeron que ahora la tenían verdad saluditos gladi saludos seguramente van a poner regulaciones porque dice hasta nuevo aviso pero eso puede ser un aviso a ver cuando no habla de poner regulaciones solo dice que están suspendidas no dice vamos a seguir trabajando para ver cómo lo reabrimos hasta nuevo aviso no dice están suspendidas todo tipo de actividades hasta nuevo aviso me imagino que no quiere decir ya nunca más pero no no veo en el texto aquí algo que deje abierto a la posibilidad de regresar nada más el que ha dicho hasta nuevo aviso porque pueden venir otras actividades que ya sean más ordenadas y no con los bailarines pero en sí los bailarines creo que van a tener que salir ¿verdad? Yajaira cuando empezó era bueno pero después hasta ella se puso vulgar para bailar y bien egoísta es que yo no sé cómo fue cómo comenzó eso pero antes que no solo era la Yajaira o ya había mucha gente desde un principio bailando que alguien me saque de esa duda más bien ya no las quieren ahí bailando Yajaira al principio todo muy bien y una mujer que estaba bien ahí bien vulgar y malcriada y enfrente de los niños además ¿Aguas qué? Además un lugar muy bonito no se debe empañar con relajos Braulio Alfredo Olano dice aquí en Cojutepeque tenemos un mes que no pasa el recolector de basura y el alcalde dice que no tiene plazo a ver cómo se llama perdón que me ría pero es que estábamos hablando de otra cosa Cojutepeque pero en qué parte de Cojutepeque por favor para hacer la denuncia ahorita le escribimos al alcalde Braulio en qué parte de Cojutepeque yo espero que quienes que quiten eso porque esas viejas revoltosas no cambian porque no dejen solo el combo para que haya música y trabajen por tips vaya que yo decía solo el combo porque los señores no tienen la culpa ¿verdad? los turistas no quieren mirar de Chávez claramente nadie quiere ver eso saludos entrando y di mi like desde Florida gracias Janet gracias bueno ahí está y esta señora como les digo miren se pone mala y qué hacía la gente se dan con la música la señora que está grabando a la par nosotros qué nos interesa si un turista llega y habla aquí le pedí a ella que me grabe para que todo quede bien déjale andar hablando mierda si tenés pruebas que yo perdí y a tu amante demostrala porque tu marido lo tenía yo lo que quiero ver es que si tengo este mensaje guardado pueden estarme oyendo yo así aquí está déjale andar hablando mierda aquí le pedí a ella que me grabe para que todo quede bien déjale andar hablando mierda si tenés pruebas que yo perdí te vendí a vos y a tu amante demostrala porque tu marido lo tenés en la cárcel el anciano fíjese el marido de ella está en la cárcel dice que es anciano y es que este que está aquí con el teléfono es el amante dice y mira el niño aquí asustado mira le robaron a la niña mil dólares la niña blanquita parece el de Cameron con el amante pero vamos también a las señoras ahí que están viendo estas locas ahí con el niño porque no se van cuando dice señores suscriptores no se refieren a ustedes se refieren al video que estaban tomando porque lo dice bien serio fíjate que lo que dice Pablo dice yo opino que si esa es parte de la cultura salvodeña se haga un espacio como un bailodromo el aire libre para que turistas puedan asistir para que turistas puedan asistir con valor de entrada mínimo vaya yo había dicho como hacen los circos los circos de tierra ahí que ahí se pusieran a bailar y si se querían golpear bailando que se golpearan y les aventaran y que solo asistieran los locos que quieren verlos pelear y bailar y que ahí estuvieran y que ahí estuvieran como dice Gladys que le estaban sangre sangre entonces bailan bailan aquella canción de cumbia que es bien larga que nunca termina la cumbia sampuensana que pongan la cumbia sampuensana a ver quien termina con los dientes puestos bailando y pegándose y que los metan ahí pues en un baile de dromo y el que quiera ir que vaya y si quieren pegar que se pellen pero ahí es una plaza diferente pero lo que me da risa a mí que dicen se queda el combo viendo el problema y ya cuando se orden y aquí este señor miren ya lo van a ver miren este señor mirenlo mirenlo ah porque el puto no dice mierda ahorita dice porque no hace nada porque todo es verdad señores yo la mierda se la tiro en su cara porque a ti me gusta se la tiro en su cara ah ah neto dice me pregunto y esta gentusa es que ese es el trabajo o sea ese es el trabajo ellos son bailarines por propina entonces tomándolo desde ese punto de vista y son bailarines por propina que respeten su trabajo de eso viven entonces ahora les toca no sé qué van a hacer pues verdad porque es que como les puse temprano el ejemplo si yo voy al McDonald's a trabajar y voy a pelear me van a despedir pues aquí los acaban de despedir no respetan su trabajo de verdad que esta señora me da miedo y que ahorita que se acerca a la cama y esta liba se ha hecho así yo no iba teniéndole enfrente miren el niño aquí como se queda viendo miren se queda como qué miedo de señora y aquí don Pedro con la camisa verde bien clavado viendo si va a haber golpes porque yo creo que eso es lo que le gusta a la gente a los que están ahí alrededor va a haber golpes se van a pegar o no este está como de perfil pero tienen la oreja puesta pues chambroso don Pedro con su gran panza dice Alex ya dice don Pedro mire pero está serio él como que no es con él como que ahí es la parada de buses señor ha ido para el bus y el niño sigue preocupado y el amante sigue grabando y el otro haciéndose los panes pero con todo con la oreja puesta ¿verdad? fíjense que yo no que quiera interrumpir y seguir hablando del niño pero fíjense que el más coherente de todos es el niño vean voy a acercar al niño voy a acercar al niño vean el más coherente de todos es el niño veamos las expresiones faciales del joven del niño dice aquí ya va a haber un problema eso lo avecinaba y sí suerte que la agarraron a esta señora que da miedo pero miren al niño sus expresiones él no para de echarse de estar viendo y viendo para dónde va a salir corriendo se le queda viendo a la mamá como quien dice primero voltea a ver para allá para ver por dónde va a salir corriendo luego se le queda viendo a la mamá y le dice mamá ¿a qué hora vas a decir que nos vayamos de aquí? porque aquí puede haber un problema me pueden golpear mamá vámonos de aquí por favor la mamá pues como también está ahí queriendo ver el chambre el niño está inquieto voy a voltear a ver que se quiere ir el niño está detrás de este señor fíjense bien acuerpándose y volteando a ver como quien dice que va a pasar tiene miedo el niño pobrecito pues mira si la cara de esta señora quien no va a tener miedo mire quien no le va a tener miedo si que miedo de señora mire ahí está que vean que yo no tengo pelo en la lengua para decirle las mierdas a nadie miren el niño miren el niño él ya sabía que eso iba a suceder o está entrenado o está entrenado para eso pero tiene un talento ese niño porque él estaba de espaldas cuando empezó el que ella venía y cuando escuchó el golpe se movió rápido se movió rápido y se subió aquí a la acera que está acá miren a esta acera que está aquí pero el niño o está entrenado a saber ahí va aquí me van a golpear me van a pasar llevando o ya ha visto peleas en la W W F se apartó correctamente se apartó bien bien felicidades por el niño porque el más coherente de todos los adultos que están ahí es el niño el niño se lleva el like del video la verdad que me gustaría un día conocerle y estrecharle la mano a un gran niño inteligente vamos a leerlo a ustedes creo que como seres humanos no tenemos derecho a insultar a nadie dice aunque sea en línea pues hay que empezar a por nosotros respetar saludos a María del Socorro bienvenido dice a todas esas señoras se debe tener alguna cuenta o algo que le hable a los suscriptores entonces había argüenderas que mejor busquen trabajo y que no las dejen estar en el parque son gratis los likes amigos dice Elsa si es cierto hombre vamos a ver si llegamos a unos 160 likes neto más bien creo que ya está acostumbrado a ver esos desmadres en casa bueno yo no lo quería decir se dijo ahorita lo va a medio rosario el niño dice ande está la seguridad el niño no tiene por qué ver esa clase de personas vulgares es un mal ejemplo para la niñez no sé cómo la mamá prefiere el chambre que sacara a su hijo esos viejitos callejeros llévenselos al asilo dice o está acostumbrado a ver peleas de calles que feo esos desmadres que bueno que los echaron del parque salieron bendiciones son gratis los likes gracias hermano Núria Quesada saludos Núria como andado José Gaeta dice hermosas reacciones de observaciones saludos a José Linares gracias neto excelentes tus comentarios todos se hacen los indiferentes pero esperando los arañazos y el y el como paró y como no pasó nada que siga la fiesta si es que estaba como ajá ajá ya se tardaron sigamos y se ponen a tocar qué barbaridad y en ese momento yo estaba ahí Silviona le estaba reclamando porque ¿cómo? 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 Abel Abel, Abel ay en ese momento yo estaba ahí Silviona le estaba reclamando porque se había robado un dinero va ahí está Silviona dice que Silviona le estaba ¿quién es Silviona amigo? ella ¿verdad? ella es Silviona ah va va tienes razón tienes razón 5TV yo no creo que sea culpa de 5TV de todo lo que está sucediendo yo creo que lo malo es que hay unas personas que se toman esto muy a pecho y se pelean y no deberían de estar haciendo eso porque pues hay niños inclusive ancianos turistas y es la imagen del Salvador la que se está viendo mal y si es un lugar de trabajo pues respetar yo no quiero decir que todos yo creo que la mayoría han de ser gente que llega a bailar y a divertirse y a veces se gana un par de pesos ¿verdad? pero pues esta gente fue la que que se arruinó todo ¿verdad? para los demás pues que iban que iban por bien esta gente como ella que no se mide pues que que el enojo la la lleva a decir cosas pues y a inclusive querer pelearse y golpear y como les digo yo las cosas se aumentan después hoy va a ser un golpe mañana las cosas si no se detienen puede llevar una arma herir a alguien entonces es muy importante que se tomen decisiones drásticas ahora que tener que lamentar después saludos dice el neto es analista youtuber dice pero porque van a joder a todos por unos dos que joden es que esto si es cierto eso si es cierto pero me imagino yo que también va a haber un problema si ponen a todos a decir solo ustedes no estos no van a parar de llegar a molestar entonces ya requiere bastante trabajo como para estarlos moviendo entonces yo me imagino que por eso es que han puesto hasta nuevo aviso porque algo van a pensar para poner a los bailarines de bien y no incluir a los bailarines de la violencia neto he notado que repiten y repiten los deschonges esos youtubers del parque solo mirar cuando el catrin y Lizette se agarraron parecían moscas los youtubers y fíjese que yo para serles sinceros creo que este es el primer video que saco de esto que dedico solo a esto la primera vez y es porque mario durán está dando la noticia y tengo que darlo a mí no me gusta poner en mal a la gente porque yo sé que todo mundo necesita dinero yo sé que todo mundo vive de dinero y ahí van a sacar su dinero entonces a mí me da lástima que los hayan movido como no crean de verdad pero también sé que se tienen que cumplir unas reglas y si no cumplimos las reglas nos van a despedir y eso fue lo que ha pasado acá lastimosamente van a pagar ahorita gente que no que tal vez va a hacerla bien las cosas pero pues se les salió de las manos se les salió de las manos y era de tomar una decisión drástica hoy a lamentarse después felicito al señor durán esas personas daban mal aspecto lo que está sucediendo es culpa de algunos vulgares que hacen reality de reality de qué vergüenza está bueno que tomen acción en contra de la violencia y la vulgaridad los buenos pagan por los malos ni modo qué lástima Sergio el bailador y la chona se quedaron sin bailar por unos cuantos pasmados y la chona se mueve el 5 se está vengando de ellos poniendo los videos viejos eso es inmadurez ah no yo no sé no sé no sé sobre eso pero es que también lo atacaron a él dicen ahí yo por ahí vi pero no todos solo vi un cuantos cuatro o cinco personas qué lástima a Sergio el bailador dice y las personas que estaban tomando el video ella salió en una entrevista y es mujer de pandillero por eso su esposo estaba en la calle busca ese video dice quién es pandillero ok espere 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 me gusta el chicle también o sea el esposo de una de estas es pandillero quién de la silviana ¿cómo se llama? bueno de la señora que da miedo o la de la que graba dicen que es un anciano que está preso aquí se lo dijo al principio mire mire aquí se lo dijo mire ya ni cargar quiere el pinche deja de andar hablando pip le dice yo pudiera ponerle el pip cada vez que habla pero no no le van a entender nada deja de andar hablando mierda si tenés pruebas que yo te vergué te vergué a vos le está diciendo si tenés pruebas que yo te vergué no fue de robar dinero como me había dicho tu marido lo tenés en la cárcel anciano o qué dice tu marido lo tenés en la cárcel anciano anciano era pandillero o le decían el anciano pues ella es tiene a su marido el anciano en la cárcel y dice ella que este es su amante ese era el pleito y que ella le robó mil dólares a doña Blanquita para irse al de Cameron con su amante y que al pobre marido lo tienen allá en la cárcel en la cárcel en la cárcel de anciano eso fue lo que yo entendí que la verdad a nadie le interesa que tenga marido en la cárcel que mire aquí pero al parecer mire cuánta gente está volteando a ver este de la gorra mire cómo tiene la cara como que si le han dicho que él es el que que su mujer mire todos interesados en esto pero a mí la verdad como turista no me interesa yo lo que quiero es echar una bailadita pero mire este de esta cara mire en ese momento feo sintió que mire y aquí ya llegó me acercó como que si le hubieran dicho están hablando de tu familia pues también nosotros tenemos que decir ver eso y mejor ni hacerle ni hacer pues seguir con tu vida hombre a mí qué me importa lo más sano es que quiten los bailes que dejen solo el combo eso dije yo que solo el combo dejaran ahí tocando le pusieran propina y el turista que quiera bailar que bailen entre ellos y un pequeño letrero que diga a los turistas no bail no pague por bailar a nadie los alcaldes también necesitan dinero dice si hasta ellos mismos decían que los deschongues conseguían hasta 20 mil vistas en un día me imagino me imagino pues mire ahora les va a tocar cero vistas porque ahora ya no va a haber deschongues todo era suave pues tranquilo lo más sano es que quiten los ya estuvo los combos ya estuvo Gladys todas nuestras malas acciones tendrán consecuencias están pagando justo por pecadores como les dijo cinco la gente no se organizó para echar a los malos elementos iban a tener una reunión ahora como les digo ahora yo solo espero que la reunión no hayan llevado los bochincheros a hablar por ellos vea porque si los bochincheros fueron a hablar por ellos capaz que hasta quizás le querían pegar ahora en la reunión a Mario Durán y tomó la decisión de que mejor ya no si llevan a esta señora así como es de enojada esta oye como lo hace vos has tenido problemas no solo conmigo con la niña Ismán y con muchas aquí la señorita también ha tenido problemas por eso señores suscriptores si ustedes la quieren conocer cómprenla para que vean cómo es esta fichita aquí si llevan a esta señora digamos la verdad aquí ustedes comenten si llevan a esta señora representando a los bailarines a hablar con Mario Durán que creen que va a pasar comenten los leo que creen que va a pasar a ver ves que te dije que si que si seguían así más temprano que tarde cerrarían así es para eso hola hola Lidia como está pero los artistas y solistas siempre tienen que su permiso por si quieren grabar contenido es que yo creo que los que han aquí cancelado es a los bailarines a todo ese bueno vamos a leerlo vamos a leerlo otra vez luego de un largo proceso de diálogo y de incontables intentos por regular la situación en la Plaza de Libertad nos hemos visto la necesidad de tomar medidas drásticas luego de comportamientos reincidentes de actos inmorales y desórdenes por parte de algunas personas que hacen uso del espacio o sea por actos inmorales y desórdenes vaya miren yo creo que los combos tocar la música ahí no debe es inmoral es como que pasa el muchacho que toca perfecto el saxofón ahí no sé si lo han escuchado o lo han visto no es inmoral ir a tomar una foto y grabar tu video no es inmoral más sin embargo escándalos y cosas inmorales son este tipo de situaciones que se escuchan aquí esas son las cosas que ellos han han penalizado acá en la plaza libertad todo esto empezó bien pero cuando llegaron estos es que bailarines todo esto pasó bien pero cuando llegaron estos que estos bailarines empeloches el bochinche eso lo usa la lógica común dice la gente honrada y humilde merecen que les den su oportunidad pero así como esa señora revoltosa empeora la cosa así es los combos han cancelado nada más que bailen los del combo ellos son los de la música si los vemos desde la nariz desde la raíz todo el problema es dinero esa mujer Silviona Silviona ya estuvo detenida en penalito está curtida esa mujer no le cala ah vaya mira Silviona te están saliendo tus cosas acá al aire ves que no te conocíamos ajá Silviona menos mal que yo no grababa eso dice Abel Cuervo vaya Abel Cuervo es es este creador de contenido de la plaza de la libertad cuéntanos que grababas E.Milson Neto va a ser capaz que le pueda pegar al alcalde Mario Durán ni yo nunca grabé cosas feas dice Lidia Lidia también es creadora de contenido de ahí mire es que grabarlas pues no era tan malo ¿verdad? digo e incitarlos creo que es el problema ¿verdad? y a la vez eso estaba mal ¿verdad? pero la responsabilidad directa no es ni el del que graba ni el que incita es que esta señora no tiene necesidad que le incite nadie esta señora se le mira que tiene problemas para poder controlar la ira simplemente porque mire le voy a explicar una cosa yo voy al parque de la libertad ¿verdad? al parque de la libertad a bailar viene esta señora ¿verdad? y me dice mira que no sé qué que no sé qué y empiezan los que graban a incitarme neto dale neto dale ¿saben qué va a ser mi contestación? no déjenle ustedes yo no yo me voy ¿verdad? no el culpable es uno ni del que graba ni del que habla o de su opinión que claramente el quincita se ve mal porque se aprovecha de personas que que son débiles de mente ¿verdad? pero al final nuestras acciones son las que pagan ¿verdad? ella como persona se los prometo que ella no va a necesitar que ni le den paja perdón la expresión ella se va a enojar por cualquier cosa ella tiene un problema de ira enorme ¿verdad? esa es mi humilde opinión ¿verdad? ya aparece Laura en América y que pase la niña blanquita y luego la del desgraciado si es que pues si cuentan todas las novelas ¿verdad? yo tal vez puedo quedar a escuchar ¿verdad? porque a mí me gustan los chismes ¿verdad? para las películas ¿verdad? mirar los brazos que se trae Silviona a esa mujer le es capaz de estarle guiar a cualquier hombre mirar ¿quieren ver los brazos? de verdad yo pensé lo mismo no había dicho nada porque después dicen que uno quiere se burla de la mujer pero mire esta mujer tiene mire mire el tremendo brazo me pega un pescozón a mí me puede dejar así como no sé si han fijado esos videos que sacan que se pegan cachetadas en unas competencias así pa esta mujer me pega un pescozón a mí yo creo que me deja medio mareadón Blanca Salcedo dice lavan la manda lavan manda el seco con los de ella se los merece gracias por su video gracias o eche esa manita denle like dice Elsa vamos a ver cuántos likes lleguemos a los 200 likes yo sé que se puede yo cuando hacían relajos les daba vuelta a la cámara bueno bueno qué bien si a usted no le gustaba presentar eso y además que yo creo que en youtube eso hasta le pagan menos a la gente no sé en ticto eso es cierto aunque las cámaras estén apagadas no vas a cambiar su comportamiento si si es que ya traen el problema ¿verdad? Blanca Salcedo dice bendiciones amigos lleguemos a los 250 likes no 200 dice yo digo 230 Spiri dice parece luchadora de la triple A dice hasta muchos se tardaron en cerrar esto mala imagen para el país Silviona debería trabajar en la construcción vaya si la quieren ayudar que la lleven al mod si ayudaría ahí ahí ayudando a a a a a a trabajar en las calles se ve que es buena trabajando y ganaría bastante ganaría mejor ¿verdad? no a los bailes son un desprestigio para los parques dice Wilber gracias por su comentario neto a esta Silviona le gustan las cámaras por eso hace show hasta cuando fue a Alexia Rivas a hacer campaña esta tipa se ponía enfrente de las cámaras por eso piensa que es la dueña del parque bueno mira es que si puede ser que le gusten las cámaras pero eso no le quita lo violento que al ver las cámaras también es violenta que bueno pero yo le apuesto que ella es violenta porque el que es violento es una condición que lo lleva donde sea no solamente porque hay cámaras es violenta de por sí ¿verdad? buen trabajo de Mario Durán dice esa viejilla bricadora porque los bailes no saben nada ¿cómo? buen trabajo de Mario Durán esa viejilla brincadora porque de bailes no sabe nada más bueno y baila bien Silviona alguien que sepa que la ha visto bailar baila bien El Salvador Drone es muy respetuoso y muy profesional como se divierte uno en su canal que bueno así es como debe de ser respetar YouTube no permite la violencia si va imagínense que yo una vez saqué un video aquí no sé si se acuerdan que había una noticia de una persona que le quería pegar a un policía una patada porque lo quería bajar de la moto hace un par de meses ni le pega nomás le hace como que le va a pegar al policía y no se quiere dejar quitar la moto que pum me pone un castigo YouTube porque dice que subí cosas violentas o sea no sé cómo no le decían nada por eso buen trabajo de Mario de su hinche vieja dice esa mujer ya tiene acusaciones de mal comportamiento también para Miss Universo muchas alas Miss Silviona es una de las sucias vulgares dice para bailar castigo como es castigo con clases de control de violencia cabal en quinto grado me agarró una niña talegada y ahora yo le tengo miedo a esas mujeres que tienen más brazos que un hombre rápido le montan peado bueno muchas gracias a Carlos Colindres gracias por tu donación de verdad Dios se lo pague Dios lo bendiga y se lo duplique muchas muchas gracias dice excelente programa combos y bailarines generaban una cadena de beneficio para todos pero la envidia soberbia y avaricia igual a violencia lastimosamente ahí había gente que sacaba su dinerito para mantener a su familia y todo y van a pagar justos por pecadores pero al final créanme que quizás es lo mejor porque hasta esta gente que estaba ahí tal vez haciendo bien las cosas un día alguien iba a llevar tipo una arma iba a hacer algo malo y pues iba a salir peor la cosa así que por algo hace las cosas Dios no es por gusto gracias a Luis Pérez por su donación de verdad gracias Dios se los duplique por sus donaciones me ayudan bastante como no tienen idea gracias a Luis y a Carlos Colindres por la amabilidad muchas muchas gracias Dios se los duplique y esperemos pues que que algún día puedan solucionar y tengan una mejor solución y que puedan nada más apartar los que son problemáticos porque hoy por hoy lo que yo veo es que si estos los quieren apartar van a seguir llegando a molestar y lejos de estar un gran problema eso Silvia es una persona problemática es por eso imagínense que digan todos van a bailar menos Silviona tal y tal usted cree que no va esta mujer así como es de violenta no va a tomar represalias no va a hacer hacer cosas locas entonces yo creo que mejor el alcalde Mario delán inteligentemente lo ha dejado así y dice no aviso mientras piensa cómo hacer porque él ha de entender en su adentro que hay mucha gente que vive de esto y que lleva su sustento a la casa con esto pero pues también la seguridad es primero y acordarnos que el lugar es para para eso para el arte y la cultura de nuestro país gracias por la bendición gracias por la noticia neto dice le dejo mi like dios lo bendiga gracias lidia gracias y dios la bendiga a usted también blanca salcedo dice hermanos demos se lo merece demos el máximo gracias gracias por su like a blanca salcedo esa dice luis pere gracias diosito se lo multiplique saluditos para carlos colindres nuevamente gracias por su donación a luis pere parece exacto los problemáticos deben ser removidos de espacios públicos una de las que más ha de estar llorando es la yajaira porque es si se desplumaba los pobres turistas con razón andaba de viajes a colombia y méxico hasta su casa construir los bailes vaya mire por lo menos ya construyó su casa hombre porque si la yajaira se era sangrona yo vi un video que hasta un niño le pedía dinero que no era este mismo niño que le pedía dinero se parece se parece pobrecito el niño que tiene que ver todas esas cosas pero cobraban bastante también hay que ser no hay que ser tanto o sea mucho dinero es pero bueno pues cada quien pero yo sentía que a veces mucho dinero cobraba por la foto luis carlos gracias por apoyar al canal de los que de los múltiples dejémonos el like gracias gracias dice esto era lo que tenían que hacer hace mucho tiempo por el bienestar y el respeto de los turistas especialmente los extranjeros y sobre todo la seguridad de que algo más grande pueda pasar con esta gente era lógico miren tú estás llenando un vaso de agua la estás tirando gota a gota gota a gota un día va a rebalsar y eso es así esto era pelea tras pelea pelea tras pelea pelea tras pelea y un día iba a pasar algo fuerte esa es la cara de la silviona gracias a santiago no lo había visto gracias por andar por ahí gracias por su like el nene seguro está traumado que lo lleven como un profesional bienvenidos a todos los nuevos suscriptores muchas gracias very very good ari soli dice que se terminen esos bailes yo como turista no me hacen gracia fíjese que yo ya había mencionado eso que yo en junio pienso ir a El Salvador ya a vivirme de por vida y quería ir aquí y yo le decía a mi familia nomás llegue voy a ir a la plaza de libertad a ver los bailarines y a ver la plaza el centro histórico como quedó pero me aparece el video del 5 y yo le digo ya me da miedo me da miedo porque que tal y van a decir ese youtuber sacó videos yo no he sacado hasta hoy que estoy dándome opinión pero no quiero problemas pues entonces así imagínese me siento yo los turistas igual pueden llegar a pensar un día y decir no ahí no vamos fíjese los bailarines se ponen a pelear y nos da miedo no queremos llevar a nuestros hijos ahí y al final pues pierden ellos y pierden el parque todo el mundo porque no llegan los turistas está bien dice quiten a esos revoltosos es que si se pasan este señor de verdad que este señor de verdad que se lleva este es el niño y este señor se llevan el like de verdad mira miren este señor están peleando él él está en su onda mira él él está bailando él no le importa dice ella me recuerda a mis tronchatoros el 5 está encachimbado y está sacando todos los deschongues pasados para que los cancelen a todos eso se me hizo egoísmo apoyemos al canal con sus likes muchas gracias queridos amigos que nos visitan por primera vez por favor darnos tu like y comparte suscríbete al canal gracias Elsa por tu apoyo yo la verdad quiero tomarme este espacio para darle muchas gracias a a todas las personas que dan la llavecita a Elsa a Gladys a Verygood a Jocelyn a Luis quiero al título personal decirle muchas gracias por por todo el apoyo y la ayuda que recibo de ustedes de verdad muchas muchas gracias y pues estoy muy agradecido con la ayuda que ustedes dan a mi persona y al canal muchas gracias de verdad así que si ven a las personas con las llavecitas pidiéndole su like y pidiéndole su compartir y suscribirse no se enojen lo hacen porque son muy buenas personas y quieren apoyar a un salvadoreño más y si piensan ah que mucho pone eso a ella no le dan caso lo hacen porque son buenas personas y quieren ayudarme y las buenas personas se les reconoce por eso pues por la ayuda y yo especialmente estoy muy agradecido con ellos así que gracias a todos los de las llaves que siempre están ahí apoyándome bueno Luis dice muchas gracias por las noticias de nuevo El Salvador no nos podemos no nos perdemos el contenido y tu análisis todo estuviera tan bien toda esta gente se hubiera comportado y se hubiera tenido buena educación eso es correcto Carlos y como les digo yo creo que ni han de hacer todo han de ser unos cuantos unos pocos los que hacen esto y por pocos pagaron todo Mauricio Rodríguez dice que bueno si es una vergüenza sus comportamientos algunos intentamos recibir bien a todos los turistas o hermanos en otros departamentos pero pesó más la gente pleitista dice pues si es que lo que pasa es que asustan a la gente un gusto Neto gracias por las news gracias Elsa de nada Neto tú eres uno de los youtubers agradecidos por el apoyo es que de verdad es muy grande el apoyo que ustedes hacen es grande ni con nada se puede pagar lo que ustedes ayudan yo soy músico jamás voy a decir que otro colega es méndigo o mendigo por poner un cúbito para colaboraciones y eso de los combos así se expresan de los demás y eso no se vale como los de los combos se expresan mal de las personas que ponen un cúbito para pedir bueno creo que ellos pudieran hacer si ellos también ganan dinero del público de lo que ponen ahí y los músicos para mí son los que más afectados porque ellos son músicos y estaban su música y pues ganaban dinero por un talento o algo que aprendieron y y ya no lo pueden hacer y además les gustaba hacerlo y yo nunca había un músico peleando vea gracias a ti neto por la información gracias albita gracias por a usted y se diga albita también gracias y no somos pagados lo hacemos de corazón claro si no ustedes hasta hasta me donan a veces también no no son pagados lo hacen por ayudar lo hacen por ayudar gracias a dios ya se cerró por no respetar a turistas y rentearlos bueno eso es una palabra que ocuparon ahí verdad que había que alguien había dicho que ellos renteaban no sé si es la palabra correcta pero de que si cobraba mucho a veces la la ya era si cobraba bastante a veces soy josep maría de barcelona he llamado varias veces para contarte cómo se hace todo eso en barcelona soy letrado y tengo clientes artistas llámame y te cuento tú no me respondes es que yo no tengo número para que me llamen públicamente ahora si te refieres al número de whatsapp ese no recibe llamadas solamente recibe textos voy a activar las llamadas cuando haga el programa de llamadas que pues lo he ya no seguí con el proyecto porque pues no sentí que no mucha gente quería llamar pero hoy por hoy ese número que está aquí solamente es para este número solamente es para textos nada más y si quieres recibir mis videos cuando estoy en vivo cuando doy noticias te puedes registrar ahí tú solo mandas un texto yo quiero ser parte del canal y ahí te van a estar viendo mandando los links para que nunca te pierdas un video pero hoy por hoy llamadas no sirve ese número para llamadas Freddy Hernández dice buenas tardes neto llegando a tu en vivo salud desde el salvador nosotros no es que no tengamos educación sino que confundimos la libertad con libertinaje y donde hay alcohol hay desorden ok vamos a a diferenciar es muy diferente la libertad con libertinaje y venden alcohol ahí pues no o lo llevan de escondida si ahí toman libertad y la libertinaje son cosas completamente diferentes o sea hay que saber distinguirlas la libertad nosotros podemos hablar decir cosas sin la necesidad de ofender a terceros o dañar a alguien o hacer actos que puedan dañar la moral como en este caso pues este niño que está acá es muy diferente a andarse tomando en las calles el libertinaje cuando hay una ley que lo prohíbe o endrogándose cuando no se puede es muy diferente los músicos cobran dos dólares por canción al principio eran donaciones después tenían tarifa vaya este me imagino que eso fue cambiando por la demanda vean y eso es así en todos los lugares entre más personas quieren un producto más caro se convierte dos dólares por canción yo no sé si está mal o está caro o está barato lo que sí sé es que si yo voy al mar o a donde quiera que vaya yo siempre tengo que pagar por canción para los que me toquen una canción yo me he fijado que a veces están en las mesas la gente que toma está tomando y están pagándole a tres guitarristas que están cantando y tocando y le dan sus dos dólares por canción y si quieren pues le dan una propina yo considero que los combos no está mal porque de eso viven y ni deberían de haberlos quitado porque ellos no hacen problema el problema son estos pocos que hacen el desorden que por esos pocos pues ya valieron más de todo que no está mala decisión está bien evitando un problema más grande que se avecina todos los de la llave es un gusto y un placer que sean parte del canal y sus ayudas son muy importantes Luis totalmente de acuerdo dice Manuel dice con respeto pero estos youtubers son mendigos que aprovechan de las emociones de la gente pero está bien ya que lo hacen bien no sé a cuáles youtubers yo la verdad no tengo tiempo de ver casi siempre ando ocupando mis cosas y si alguien se burla de estas situaciones pues que feo porque yo sé que de esto viven pero también hay que decir las cosas como son si rompen las reglas pues se van a despedir y eso es lo que ha sucedido aquí se les había dicho incontable incontable veces que ya no lo hicieran que ya pararan y no lo hicieron ellos cobran dólares por canción hazlo next activo la llamada eso sería genial dice jose hernández voy a ver si la activo lo que pasa es que este solo es un número de texto y yo decía la otra vez voy a activar las llamadas y voy a pagar 20 dólares mensuales por un servicio para que nadie me llame vea o sea no me va a llamar nadie dije yo para que nadie quiera hablar conmigo la cumbia 3 dólares no la cumbia y 3 dólares el merengue esas eran las tarifas o sea que aquí tengo mucha gente que si va seguido ahí pónganme aquí van seguido ahí ustedes saben si hay alguien que sepa más o menos ustedes me podrían decir así de corazón de su corazón cuántas personas ustedes creen bueno primero cuántos en bailarines cuánto es el total de bailarines que llegan ahí un total cuántos serán 20 30 10 15 cuánto es el total contando todos los bailarines no los del no los músicos los bailarines quisiera saber cuánto es el total que más o menos ustedes creen neto desafortunadamente la violencia de unos cuantos hizo más ruido que el talento de los músicos ojalá y que los músicos puedan tocar en un futuro con respeto respetuoso respetuoso como decía allá en hogadillo Vanessa Randero si yo de vez en cuando bailaba en la plaza libertad dice Vanessa las esposas las esposas que iban a tocar las esposas que iban a tocar con los músicos quizás trabaja en el mercado cuartel porque cuando veían un turista casi le obligaban a dar dinero para la música y los bailarines los peleaban ah eso también estaba mal yo me acuerdo eso si lo vi en un video ya lo voy a mencionar de los que siempre llegaban 80 bailarines wow yo no pensé que eran tanto me imaginaba unos 30 vaya y de esos 80 bailarines así de corazón ¿cuántos creen que son los que buscan pleito? ¿cuántos son los que ustedes creen que dirán este sí este es el que buscaba pleito este sí o este cualquier cosa se molestaba retomando lo que decía María Teresa eso sí estaba mal yo lo vi cuando las esposas o alguien llegaba del combo decía son 3 la canción o 5 por 2 que no sé qué deme 5 que no sé qué se mira muy aborazado debería ser que el cliente llegue yo vi a un señor que el señor sí le decía 5 por 2 o 3 por 1 debería ser normal o sea que no vayan a querérselo debería ser normal si la gente quiere la música la va a pagar sin necesidad de que se le amontonen debería haber ahí una caja o algo una persona especial con un chaleco que diga soy parte del grupo y solo uno y que a este tengan que acercar los turistas si quieren una música no él a los turistas dice yo le pagaría hasta 5 a los bailarines pero para que no bailen sumale los turistas o personas eventuales que llegaban después de sus trabajos queridos amigos nos visitas por primera vez gracias a todas las personas que dejaron su like yo creo que si llegamos a 250 apoyamos el canal gracias dice Gladys Vanessa entre ellas personas con capacidades diferentes mentalmente hablando has detectado lo que yo he detectado que tienen problemas mentales algunos que no son completamente al 100 que les hace falta como 20 para llegar al peso que yo he detectado algunos ahí y yo le decía a mi novia en tierra o ayer detecto que a esta persona aunque yo le trate de explicar algo no me va a entender porque se cierra como que le falta detecto como hay unas personas que además de eso son un poco violentas como que no entienden y recurren a pegar duro pero bueno todo el mundo tiene necesidad eso si pero tienen que seguir las reglas y si no siguen las reglas ayuca 20 personas son bien pocos son bien pocos son más son más los buenos que los malos fíjense que buscan problemas o sea pagar más los del combo que han de ser como unos 5 dice todo era tranquilo hasta que llegaron vendedores de la calle y empezó el desorden bien hecho ya que los bailarines exigían dinero ya se estaba saliendo de control vean vacil salvadoreño dice no sé cuál es ese problema no veo al chino flores o a claudio artín será que no llegaron ese día pero neto algunos youtubers se aprovechaban de esas condiciones y doy fe que lo hacían hacer cosas para obtener vistas por los más mínimos beneficios que feo que feo si tú das fe de eso que feo que alguien venga y se aproveche de eso y le diga ve a hacer esto ve a hacer esto ve a hacer esto para generar y darle no que feo si de verdad te consta eso que feo que tuviste que presenciar eso la verdad la yajaira fue a decirle a un chavo que se saliera de la pista de baile la yajaira era brava yo lo vi empujando gente de verdad en unos videos pero todo eso yo no subí nada de eso pero yo vi frena te comento eso porque he ido a ver la plaza libertad y hay muchos que andan escondidos sus traguitos y ahí se lo ven es que me imagino yo que ha de ser bonito para la gente que le gusta la bebida alcohólica es un traguito y se van a bailar el problema es que se ponen violento ya les he dicho yo si son violentos no tomen saludos Rina como andan bienvenida y lo peor que si toman es la trenzuda que es malo que pone mal a la gente lo pone bien trenzudos dice Neto los trans o sea nos pasamos a los trans hasta se quitaban la camisa y el brasier el cinco te digo se está vengando de todo como o sea los trans se quitaban la camisa pero está estuvieron en el penalito Silviona Anita el Catrín Lisette la Pitufina y el marido Edic y el magnate la catracha una voz chinchera incitadora cuya te podes todos los apuntos María Teresa se puede a todo sacaríamos un libro de ahí vea que hay uno que le dicen el magnate que anda con una muchacha que es menor de edad dice yo la vi en un video diciendo que ella era menor de edad y que él tenía otra mujer y que él estaba con algo así como que era algo así que fue que se lo llevaron presos hace poquito ¿no? chica María Teresa se va a hacer amiga de nosotros unite al whatsapp para que contes el chicle pues dedito arriba dice Gladys al barroque dice con todos esos desmadres corrían a los turistas Dios guarda dice nombre esta María Teresa está bien enterada man Dios me guarda dice tienen que quitar a toda esa gente lo que sí me se quedó bucaro recino ya aparecen nombres de marea no creo que el 5 se esté vengando solo que esa gente mal al pueblo estadounidense está bueno que se cancele todo sí está bueno que se cancele todo y me imagino que lo que él ha de estar es como a él lo acusaron ¿verdad? de de que había sido culpa de él con eso él está demostrando que no es culpa de él pero ya toda la gente sabe que no es culpa de él que es culpa de ellos mismos ¿verdad? ¿verdad? porque 5 que va a tener la culpa que los muevan ni que él anduviera haciendo los deschongues que se les mete en la cabeza que hoy hay leyes y se respetan no se hace lo que toda la gente gana pero es mejor porque los niños repiten lo que ven y es cierto Nelto yo no soy la única dice espera es la única que puso que el magnate que la muñeca que que bueno tipo de nombre de manera la crazy o loca que no sé qué mira puso en el penalito dice ¿qué es el penalito? no pues ahí está el penal vea que es la cárcel pero si le dicen penalito es porque es un lugar específico Silviona Anita el Catrín y Lisbeth la Pitufina y el marido Edith y el magnate y fíjate que los puso ordenados con mujer y hombre a la par o sea lo sabe bien la catracha una voz chinchera incitadora a la catracha ya la he visto también si es brava también la catracha si ya la he visto y te puedo contar más creo que estoy más informada que los que viven allá y vive en Estados Unidos y está bien informada que bárbara María que bárbara la vamos a tener en una entrevista aquí que dé las opiniones de toda la vida de de los bailarines deberían de sacar un libro que miedo de señora hombre y dice que que no es ella dice que son los videos son los videos dice que no es ella dice que ella es bien calmada dice que los videos del 5 tienen la culpa dice el penalito es el penal a donde los llevan detenidos o sea Bartolinas alfa 23 últimamente más que la plaza de libertad parecían las plazas por no estar bravo por el alcalde ese estado gracias yo también estoy de acuerdo pues o sea él lo hizo por el bienestar del pueblo pues buscar los recinos la silviona se quedó con la gana de darle sus trompones al 5 tv dice mire brava señora yo la verdad que la miro hoy que la tengo aquí enfrente y que le he puesto en video si a mi me llega a pasar algo cerca del parque libertad es que esta señora me ha cacheteado me parece perfecto que se cancele este tipo de personas ahí tiene que ser un lugar de paseo y personas que exhiban su arte profesional si hombre es como ese muchacho que pasa con el saxofón hombre que talentazo que bárbaro que bárbaro cuando lo vi neto para mi que te gusta la silviola no es que no es la única que me ha aparecido ahí pues pero es que se ve que es una mujer arrecha pues que pega pues de esas que mantienen si tiene marido o no tiene marido no sé pero si tiene lo hay que tener bien a la raya saludos desde guatemala eso se miraba realmente horrible exacto tienen que pagar por la comida si no aguantan hambre por eso entre ellos hacían la coperacha para pagarles la comida wow bien hecho y porque conoce tanto María Teresa tiene un familiar un amigo bailarín ahí que bueno que los quite eso es ridículo y nos ponen en vergüenza correcto el penalito es una casa donde meten presos a los revoltosos en el penalito no le dan comida gratis neto muy bien como la noticia con respeto gracias van a desarrender neto y hay muchas cosas más que no salen en cámara hombre es que yo me voy a ir allá a documentar todo el centro como algunos vendedores ambulantes que ya anoche envían a sus niños con condiciones especiales a pedir dinero a los turistas no y los policías no ven a los niños ahí no les dicen nada es ahí donde tenemos que actuar los youtubers en estas cosas hombre grabar eso me remueromuerto punto com que miedo gracias a dios que eso ya no harán escándalo que asco de gente solo maleantes y eso que no les ha visto el apodo hermano tienen apodo desde el magnate el catrin la catracha no solo veo los en vivo cuando estaba aburrida wow una perspectiva parece que vamos por mal camino porque jorge porque así como el muchacho del saxofón ha de haber muchos jóvenes con mucho talento y se ve me remuerro dice ostras que mierda lo que está leyendo eso es penado si eso que me dice contra la ley el parque en el parque no se debe permitir ni ventas ni estos espectáculos más que solo arte ya la cultura sabella debe de cambiar denuncian al alcalde si queremos cambios dice gracias al alcalde hoy ganó un 10 si se llevó el 10 dicen si esperemos que pronto pueda volver a tocar el combo ahí que yo creo que por eso es que ha dicho hasta nuevo aviso si la última vez fui la policía llevaba el nilo y la levantaron una carta a la mamá que si lo volví a hacer se la llevarían al isla al niño wow si que eso es ilegal pues ni se debería de hacer el abuelito del sombrero y jersey verde están buenísimos me encanta alguien sabe si está soltero ah mira es que te lo voy a mostrar de un mejor perfil hay una ahí está a ver aquí donde lo ven don pedro él él dice que no está que no le interesa lo que está pasando pero está con el oído puesto pero él está como medio interesado y medio no pero el que sea hipócrita que sea hipócrita es este de la gorra negra mire porque él está él no está viendo que bailen él no está pendiente él está pendiente del pleito aquí miren por esto el niño vea ya lo analizamos pero pobrecita porque a ti me gusta que la hija es tu cara mire el niño le decía a la mamá vámonos y la mamá por ver el chambre ahí está el niño pidiendo irse ve ya se quiere ir yo no tengo el pelo no lengua para decirle las mierdas a nadie ya se vende yo pero me escuchan estos de aquí jaja se ríen vamos a ver escuchen mientras allá don julito bailando con todo suerte suerte fue que el niño no fue golpeado pero estuvo a punto gracias a su mamá que que no pues no no se no se quería ir en fin en fin ahí está esta señora si les digo no necesita que la que la impulsen a la violencia ella se va a la violencia sin necesidad de un impulso ella no necesita para eso los leo los leo dice neto te gusta la silvia ya lo habíamos leído dice búcaro nos atrasinemos los bailarines los turistas visitaban en libertad por el desbergue que se hacía dice neto tienes muy buenas reporteras el canal que siena en telemundo univisión y que ocho cuartos dice maría está buena hidalgo morán dice está bien deben poner orden ya es hora que se haga lo correcto maría colorado qué pena porque las personas que llegaban con la idea de divertirse no y no solo las que llegaban con la idea de divertirse ahí hay gente que trabajaban nos acaban de comentar que eran alrededor de ochenta bailarines y que los que son desmadrosos son veinte o sea no era ni la mitad pues pero fueron a la reunión de Mario Durán y quizás dentro de esos que se reunieron más de unos de esos veinte iban ahí y pues no pudieron llegar a un acuerdo pues imagínense la silviona o el magnate o la catracha o todos los que mencionó nuestra amiga María y fueron a esa reunión con el alcalde lo más seguro es que le iban a querer pegar pues saludos quizás por esta vieja los quitaron a ver este video saludos para Carmen Bernal muchas gracias por llegar saludos de dentro hasta Nueva York para Jorge Barilla Jorge Menéndez dice porque quitar los bailes nomás pongan orden sacar estas viejas locas borrachos al bote y ahí está al cinco le decían que él había renteado que él decía que renteaban a la gente pues pero él dijo que él no había dicho nada de eso que había sido otro youtuber y pues a él lo estaban culpando pero como les digo aunque así hubiese sido que el cinco lo hubiera dicho otro youtuber lo haya dicho lo que les pasa a ellos es por culpa de sus propias acciones ni siquiera por los que lo graban inclusive ni por los que los incitan ellos saben lo que tiene que pasar no son unos niños son unos adultos también sería bueno que los músicos dieran clases a los jóvenes que quisieran aprender a tocar algún instrumento están bien o sea gente que pudiera trabajar para el estado ayudando a los jóvenes sí muy bueno saludos para Carmen saludos para Gladys Vanessa dice Luis excelente idea vamos a proponerlo en la alcaldía dice es que buena idea sí buena idea que den clases neto la robotina imagínate esta es nueva neto la robotina llevó a su hijita y casi se la quitan por la forma que baila y le agarró un ataque de epilepsia por eso protección infantil no se llevó la niña maría si es que han hecho dinero los reportajes de imagínense la historia así diría en las noticias al regresar en la plaza libertad a la señora alias rebotina robotina llevó a su hijita y casi se la quitan por la forma en la que bailaba después de esos sucesos le agarra un ataque de epiléctico por eso protección infantil está detrás queriéndose llevar la niña eso y mucho más le contamos en las noticias ahora con la robotina y su hija o sea que yuca si imagínate maría que está bien al tanto viviendo acá ella debe estar ella debería haber estado en una reunión con mario durán maría teresa contando todas estas cosas que han pasado para que determinaran una decisión o sea la robotina llevó a su hija y cuántos años tenía su hijita para que se la quisieran quitar porque bailara y a ella le dio el ataque de epilepsia al ver bailar a su propia hija o porque se la querían quitar esa es una buena pregunta dice ventaneando entretenimiento salvadoreño de verdad que iban a salir en las revistas alcalde cuente con mi voto para las próximas elecciones maría dándonos cátedra de cómo se reportea dice maría con todos los poderes van esa no se la iban a quitar por la forma de bailar sino porque era menor de edad y tenía denuncias que la prostituía no no porque llegaban a bailar a la plaza al final salió saliendo falso bueno pero algo ahí va pues se la querían quitar a la niña era menor de edad que tenía la niña la hija tiene como 15 y dice mira la Gladys también está y bueno y yo en qué estado pues me he estado perdiendo todos estos chicles es que mire yo por respeto no me he querido meter pero miren cómo van en unos videos esos espectáculos no son para todo público qué bueno que ya está muy vulgar eso se escuche eso de más pele de gallos saludo buenas tardes 10 años por Dios la robotina no le he visto hacer chambre dice pues sí pero o sea algo peor o bueno la estaban acusando de algo peor la robotina es youtuber se verán cosas dijo el señor pero eso es falso que le quiere ok ok que bueno que sea falso la verdad que bueno porque sí pero yo no comprendo como tenían gran audiencia esos videos aún así siendo baile vulgar es que la controversia pues la gente no creo que si miraban los bailes los que miraban ya se van a pelear ya se van a pelear vamos a ver en qué pelean veamos como una novela pues vea ya va a llegar el catrín ya va a llegar la catrache lo va a empujar la yajaira a veces se descolumna o algo o sea el morbo pues de la gente es que hacía que pues eso estuviera siempre lleno vamos señores lleguemos a los 300 likes vanessa dice pero yo no como ya estuvo ya lo leímos celo de la robotina porque la minicoco la entrevistó en su casa ahí confesó todo la minicoco si me han dejado papo la verdad queridos amigos que nos visitan por primera vez dice Elsa no olvides dejar tu like gracias a todos por haber dejado su like la verdad me ayudan bastante nombre con yo creo que a María Teresa la deberíamos de tener en un en vivo en una entrevista explicándonos el problema y los chambres así va yo tendría mi programa en vivo de las noticias y decía nos vamos a la sección de celebridades salvadoreñas donde te contamos los chimes más recientes de todos los artistas y celebridades youtubers influencers del salvador tenemos a María Teresa que es la encargada de la sección de espectáculos ¿verdad? sí ya María Teresa saliera hablando sí miran esto tenemos acá que fíjate que la coco entrevistó a la robotina porque fíjate que allá el catrín se lo llevaron preso sería la de chismes controversiales de artistas salvadoreños la novela del parque pueblo chico infierno grande dice no la novela del parque se llamaría se llamaría así de libertad a libertinaje es verdad porque la vez que el catrín me pidió bailar y yo por ser educada acepté bailar una canción los titulares amarillistas fueron que Lisette me quería golpear y ni por ser que era cierto imagínense así va así neto acá en las noticias del día de hoy tenemos que el catrín saca a bailar a Vanessa y en medio de todo eso se pudo ver a que Lisette quería pegarle un par de pescosadas a Vanessa por solo el hecho de haber sacado al catrín no se llegó a dar pero estamos a la espera que el golpe llegue en cualquier momento Vanessa estaría recibiendo el castigo de una cachetada de Lisette por haber sacado al catrín a bailar por el momento no ha sucedido nada neto seguimos desde aquí del parque la libertad la plaza de la libertad cualquier cosa que tenga de golpes de aviso para que lo podamos pasar en vivo me regreso al estudio así estuviera María Teres excelente gracias señor alcalde de haber cancelado a esos vulgares buchincheros la chavita esta adolescente ya yo la vi cuando ella pidió dinero a la robotina yo pensé que era una niñita también por eso por esa entrevista confundo y esa es la coco es que es mucho tengo que leer bien o sea la historia porque hasta la coco me salieron con con varios justo así así se sentía así se sentía con esa narrativa y es peligroso la verdad pero bueno ahí está ahí está señores el análisis del día de hoy es que no tenemos bailarines por mucho tiempo hasta no aviso o por lo menos combo tampoco va a haber la novela llegó a su final de los bailarines de la libertad al libertinaje ha llegado a su final donde los protagonistas de la novela pues van a desaparecer a no ser pues que vayan a otro parque y de ahí se lleven a los que quieran bailar bueno nos faltaron nueve likes señores para llegar a los 300 yo me voy a despedir llegamos normalmente siempre hago una hora mire ahora llegamos a más de una hora 45 minutos gracias a todos los que llegaron hasta el final muchas muchas gracias nos faltaron siete likes para los 300 estoy que la garganta se me va excelente gracias dice la robotina es apartada neto excelente tu análisis eres muy elocuente gracias neto mira la robotina está en facebook robotina ya la voy a buscar clarisa ahorita la busco cuál es la otra que dicen que también es youtuber robotina también los vamos a denunciar también si se van a otro parque gracias por sus valiosos likes son muy vulgares todos hay que estar pendiente que no vayan para otro parque me despido de verdad muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final me conecto en otro par de horas para otro stream para que platiquemos no olviden llegar y dejar su like pongan las notificaciones para que les avisen el teléfono cuando yo estoy en vivo y si no únanse al whatsapp para que ahí les avise y también participen para ganar premios del canal nos vemos en un par de horas muchas muchas gracias y vayan a ver mi video del segundo canal completamente gratis me ayudan bastante fíjense me ayudan bastantísimo acá lo pueden ver a este canal Mr. Gaming Tech y este el video vi que ese video nadie lo ha visto nadie lo ha visto 50 personas nomás y aquí hablo sobre eso ahí vayan a ponerme todos los apodos que ustedes conocen y las soluciones que les hubiéramos podido dar a este problema y si ahí está todo me despido nos vemos en un par de horas muchas gracias a todos gracias 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 nos vemos en un par de horas bye Gracias por ver el video.